Música Iba a grabar No manches Me estoy llamando a la mañana No voy a decir No voy a decir que estamos perdidos Porque si sé que estamos en el Cerro Gordo Por ahí está la iglesia Por aquí está la ciudad El problema es que la maleza está muy alta Y no veo bien el sendero Entonces hemos estado adivinando la última media hora Tengo ya las piernas todas rasguñadas Y también la paciencia de Isa toda rasguñada Pero Si vamos a llegar Ahí vamos No me enredé Creo que soy alérgico a algo de por aquí Me arde toda la pierna Ahí está el sendero Nunca había tenido esta reacción en las piernas Tengo todo lleno de ronchas O sea, arañazo siempre ha habido Pero Estas ronchas Me arde No se lo hacen las piernas También tengo en los brazos Solo que en las piernas Se nota más Porque no tengo vello Arde Seamos honestos Correr en estos tiempos Es algo que no tiene mucha utilidad Al hombre primitivo le servía Bastante para cazar Para huir de depredadores Para ir de un lado a otro Y obviamente para mantener su salud Pero en estos tiempos hay muchas alternativas Para cazar No tienes que correr atrás de tu presa De hecho no tienes que cazar La mayoría de las veces Para huir Ahora quizá no de depredadores Pero de Otras cosas hay medios de transporte Para trasladarte de un lugar a otro Medios de transporte Para mantenerte sano Hay gimnasios Y mil cosas Así que Correr No Creo que llegue a caer en desuso Pero lo cierto es que Poco a poco va perdiendo Una utilidad práctica Fuera de un pasatiempo Y con esto no quiero decir Que dejemos de correr Porque realmente Es lo que vamos a hacer Es lo que hago Y a lo que se dedica Este canal Pero a lo que voy con esta Posiblemente No muy animada Introducción Es que a todos En algún punto De este Hobby Pasión Trabajo Lo que sea Que es para ti correr Nos lo ha preguntado Alguna persona ¿Por qué corres? ¿Por qué te gusta correr? ¿Cuál es la maldita necesidad De pararte a las 5 de la mañana A las 4 de la mañana De acostarte temprano Para salir a entrenar? Y sí Posiblemente Todos nos hemos cedido Por el lado Poético Romántico De correr Que es algo que Nos hace sentir bien Que nos ayuda Para desestresarnos Para escapar De las situaciones De la vida diaria Que nos cuestan O que nos Oprimen un poco Y el correr Es como que Ok Estas 2 horas 3 horas Me voy a olvidar De toda esta basura Para enfocarme En hacer algo Que me gusta Claro que además De eso Tiene el factor Salud Correr Se ha demostrado Que es un ejercicio Muy sano Que como se dice al principio Quizá ahorita Hay miles de opciones Para ejercitarse Cada día Y más Entre ejercicios Dietas Pastillas Milagrosas Cirugias Y todas esas cosas Correr No deja de ser La opción Más fácil Y más sencilla Y accesible Que cualquier persona Puede hacer Y por ello Digo que para mi Correr se ha vuelto Una pasión Un estilo de vida Algo a lo que Me digamos Dedico Además de mi trabajo Es una de las cosas Que más ocupa Mi tiempo Quizá Si no es prácticamente En el hecho De todo De estar pensando En ello De estar planeando Todo Organizarlo alrededor De poderlo hacer Por el hecho De que me encanta Hacerlo Así que Creo que El contrario A mi forma de ser No tengo una explicación Lógica Práctica Y suficiente De por qué Corro De por qué Me encanta correr Quizá algún día Lo averigüe Quizá nunca sepa Por qué corro O por qué Aún corriendo Siempre busco La manera de hacer Quizá más distancia Quizá menos tiempo En mayor distancia Por qué Dentro del correr Habiendo tantas opciones He elegido El camino Por el cual Estoy yéndome ahora Oigo quizá Ahorita no lo sé Quizá en un futuro No lo sepa Quizá Me muera Sin saberlo Pero Complementa mi vida De una manera Que me encanta Y por ahora Eso para mí Es suficiente Ahora Eso es lo que yo opino La ventaja La ventaja de YouTube Y de la internet En general Es que hay miles De opiniones Que se pueden encontrar En un punto Y ese es El propósito De este video Quiero Escuchar tu opinión Quiero saber A ti Por qué te gusta Corre A ti Qué te mueve A correr Qué te mueve A cambiar tus horarios A madrugar A hacer mil cosas No sé cómo sea tu vida Pero yo sé que Todos tenemos ocupaciones Que movemos Cambiamos O apresuramos Con tal de poder Entrenar Una, dos, tres horas Al día Lo que sea necesario Así que Quiero cumplir este vlog Con esa pregunta Tú por qué corres Por qué te gusta correr Escribe en los comentarios O por mensaje De verdad tengo Mucha curiosidad De hacer este sondeo Y conocer las opiniones De otras personas Al respecto Yo soy Fernando Muñoz Nos vemos en un próximo video Y recuerda No te asustes Algo se está quemando Aquí No tengo A ver ¿Por dónde es? De ahí Ah no Debo ver si De ahí Y siga manejando Bien bonito ¡Gracias por ver el video!